Alrededor de 1.400 kilos de arroz fueron expendidos en el sector San Miguel, en la parroquia Santa Bárbara, gracias a la articulación entre el Poder Popular y el Ejecutivo local, que buscan reivindicar con estas acciones la soberanía alimentaria de los coloneses. Los habitantes del sector y representantes del Consejo Comunal así se manifestaron en torno al precio del rubro. A 150 por fuera. Los cuatro me hicieron 140. Hicieron aproximadamente para 750 familias aquí en el sector, gracias a la alcaldesa y a la UBCH del sector San Miguel y a las madres del barrio. Estamos trabajando en unión madres del barrio con UBCH. 700 familias asentadas en el populoso sector fueron favorecidas con dos kilos de arroz, cancelando un total de 35 bolívares por kilogramos, representando para la economía de los coterráneos un ahorro de hasta un 90%. Anderson Ocando, miembro del Círculo de la Lucha Popular, manifestó. Estamos haciendo una jornada de distribución de arroz casa por casa, que venimos realizando en diferentes sectores de acá, en la parroquia Santa Bárbara del Sur, en conjunto con el gobierno bolivariano encabezado por nuestra alcaldesa María Malpica, siguiendo instrucciones del colmista Vladimir Labrador, para atacar lo que es esta guerra económica acá en el municipio de Colón. Este es un arroz que está siendo vendido acá a precios solidarios, a precios socialistas, a las comunidades, en articulación con las UBCH, Consejo Comunal de acá del sector, en conjunto con todos los patrulleros y patrulleras, Comité de Madres del Barrio, para dar la atención a las comunidades. Esta venta corresponde a la distribución del rubro decomisado en la parroquia El Moralito, donde alrededor de 50 toneladas del producto fueron recuperados por el Ejecutivo local, y hoy en articulación con el Poder Popular es vendido a precio justo. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.